Yo le le le, yo lo lo le, yo le le le, yo lo lo le Ve un parolito en tu cintura, ve un parolito en tu cintura Cuando tú lo mueves, tiembla la luna, cuando tú lo mueves, tiembla la luna Ve un parolito en tu cadera, ve un parolito mamita en tu cadera Cuando tú lo mueves, trágame tierra, cuando tú lo mueves, trágame tierra Ve un parolito en tu cintura, ve un parolito ombligo en luna De un farolito en las estrellas De un farolito, trágame tierra ¡Aprieta! Que yo más quisiera que contai contigo Que yo más quisiera que contai contigo Ya conté hasta 20 y no estás conmigo Ya conté hasta 20 y no estás conmigo Y ese farolito me lleva perdido Ese farolito me lleva perdido No andas pronto, negra, que no tengo abrigo No andas pronto, negra, que no tengo abrigo De un farolito en tu cintura De un farolito, ombligo en luna De un farolito en las estrellas De un farolito, trágame tierra ¡Aprieta! ¡Ey! No andas pronto, negra, que no tengo abrigo De un farolito en tu cintura De un farolito, ombligo en luna De un farolito, en tus caderas De un farolito, trágame tierra ¡Bolito, negra, que no tengo abrigo Ombligo en las estrellas ¡Bolito, negra, que no tengo abrigo ¡Gema! ¡Hey! ¡Suscríbete!